Pero tuve rivalidades con Miguel Ángel Cotto, que para mí fue un honor pelear con él. A eso exactamente quería ir. En tu carrera, tú habías conseguido ya victorias contra Shane Mosley, Trout. O sea, tú habías tenido victorias importantes. Sin embargo, en una entrevista con Mike Tyson, tú reconoces la importancia que tuvo esa pelea contra Miguel Cotto para tu carrera. Si pudieras describirnos qué fue esa importancia, qué fue lo que le dio Miguel Cotto a Canelo Álvarez que no le dio quizás un Shane Mosley o un Austin Trout. Me dio mucha confianza. El haberle ganado a Miguel Ángel Cotto me dio mucha confianza boxísticamente. Boxísticamente creo que me dio mucha confianza. Si tú ves de ahí, el antes y después de Canelo fue otro. Entonces, me dio mucha confianza como peleador. Eso creo que cambió muchísimo mi boxeo, mi manera de pensar, mi manera de desarrollarme en el cuadrilátero. Porque ganarle a un Miguel Ángel Cotto, un Salón de la Fama, un gran peleador como él, me dio muchísima confianza. Y creo que siempre para mí, y se lo dije en el cuadrilátero, cuando se acabó la pelea, le dije, siempre serás mi ídolo, porque yo veía peleas de él para aprender. Lo vi cuando peleó con Shane Mosley, lo vi cuando peleó con Maliyani, muchas peleas de él y me encantaba. Entonces, yo poder tener la oportunidad de ganarle, para mí fue algo, un antes y un después de mi carrera. Entonces, se lo dije a él después, le dije, siempre serás mi ídolo, siempre, siempre, fue un honor pelear contigo. No sé si has notado, somos puertorriqueños y estamos bastante moldíos. ¿Qué significa moldíos en Puerto Rico? Pues nada, como que nos sentimos así, pues le ganaste a Cotto, Boricua, ¿no? Dolió, 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 dolió. Pero dicen... No me imagino.